Después de varios días, el chorizo que habla como Perón volvió a aparecer en una parrilla y haciendo el típico saludo del general, usando el hilo como brazos, se dirigió, repitiendo el milagro, a todos los comensales. Comparieros, resulta que se encuentran dos amigas, que en principio se gustan un poco entre ellas, estableciendo una corriente de afecto que potencialmente puede tenderse a mi tomas íntimo. Y una le dice a la otra, Tengo una botella de whisky en casa, ¿qué tal si vamos y nos las chupamos todas? Sí, dale, contesta a la otra, entusiasmada, y después nos tomamos la botella de whisky. Claro, los chuparios, bueno. La reacción de los presentes no fue buena. Me fui al carajo, no saqué el internet. Dijo el chorizo sonriendo y guiñando un ojo, no entendiendo que no era el ámbito propicio para seguir en la etapa de acumulación de masas, ya que había aparecido en una parrilla de clase media. Jamás podré seducir a todos, pensó. Y luego, amenazando con volver en 18 años, se dio la fuga. En un chipa paraguayo.